Ay, ¿y de qué buscarás la sección incorrecta? ¿Cómo pude ser tan torpe? Saqué estas sedías para tener una lectora ligera. ¿Esto es ligero? ¡Claro! Aquí está. Nicolás Flamel es el único que ha podido crear la piedra filosofal. ¿A qué? ¿Es en serio? Nunca leen. La piedra filosofal es una sustancia con increíbles poderes. Forma la materia normacizo. Y produce el elixir de la vida. Que hace inmortal a quien lo bebe. ¿Inmortal? Que no te mueres nunca. Lo sé, Hermione.